Música Hey, muy buenas a todos, aquí CiertoPeloGame en otro video más de Minecraft Y si chicos, estamos en el episodio número 11 de mi serie de Skyblock 1.14 Oh yeah gente, y continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio En el cual hicimos la granja de mobs que tengo justo detrás Y bueno, vamos a ir a verla porque es que esto no ha dejado de producir gente Es una granja bastante, bastante eficiente Y bueno, la verdad es que estoy bastante contento con el resultado Todavía tengo que hacer una pequeña modificación porque como pueden ver Las arañas se quedan a veces ahí en la zona de caída Entonces pues tengo que hacer un poquito más angosto el tema de poner slabs Porque dejé mucho espacio entre slabs Entonces probablemente vayamos a modificar eso en este episodio Pero bueno, quiero que vean los cofres porque es una pasada Ya ni caben, o sea ya ni caben Voy a sacar todo el hueso de por acá Y lo voy a mudar para mis cofres de por acá Ya que pues ya se llenaron los cofres por aquí como pueden ver Y vamos a dejar esto por ejemplo Voy a tener que hacer más cofres probablemente Así que por lo pronto voy a dejar todo el hueso por aquí Que me interesa bastante para futuros proyectos Vamos a dormir, ya puedo dormir, no puedo dormir Bueno, pues que vas a hacer en este episodio si ortopelo Pues les voy a decir no sin antes ir con la promoción del día Que es que si tú me dejas un comentario demasiado, pero demasiado épico Yo te voy a regalar un corazón Y estas ofertas no las encuentras ni en la tiendita de la esquina Ni con Doña Chancha o sí o sí Pero bueno, ahora sí les voy a decir Que quiero hacer en este episodio Voy a quitar la cama que ya Todas las camas que tenía en el juego Y bueno, por eso hice esta granja de mobs Para tener más hilo Y como pueden ver, pues produce bastante, bastante hilo Tengo que arreglarla todavía Para que produzca muchísimo más hilo Pero, pues en sí Produce bastante Y ya puedo echar a andar otra vez esta granja de aldeanos Incluso quizá la amplíe Así que en este episodio probablemente es lo que hagamos Mejorar la granja de aldeanos También quiero tener todos los aldeanos con los traidos interesantes Para poder hacerme en este episodio Full diamante Ok chicos Quiero hacerme full diamante en este episodio Quiero tener todas las herramientas de diamante Que eso es posible gracias a nuestros amigos los aldeanos Así que bueno, nos espera un episodio bastante variado de cosas Y vamos a empezar en 3, 2, 1 Let's go Bueno gente, pues ya arreglé el tubo por donde caían los mobs Como pueden ver, las arañas ya no se quedan atrapadas por aquí Y ahora sí caen todas las arañas Ahora lo que voy a hacer es agarrar todo el hilo Que está por aquí O bueno, al menos 4 stacks Para empezar a hacer camas Y ponerlas en la granja de aldeanos Para que empiece a funcionar esto Entonces, pues voy a hacer un par de camas por aquí A ver, vamos a hacernos un par de camas What? Ah, claro que no lo he convertido en lana Ahí está Convertimos todo esto en lana Pensé que no me salía el crafteo de la cama Dije, what? Ahí está Nos podemos craftear 16 Perfecto Vamos a hacer un montón Porque entre más camas Esto va a funcionar más Así que Vamos a hacer esto Vamos a meternos por aquí Y vamos a empezar a colocar Un montonazo de camas por aquí Para que esto empiece a producir más aldeanos Así que voy a poner estas por aquí Estas por acá A ver, voy a mover estos aldeanos de por aquí Señores aldeanos, pueden moverse un poco por aquí Ahí está Perfecto Vamos a seguir poniendo por aquí camas Y bueno, yo creo que con estas bastaría Me sobraron unas cuantas Ya veré si esto lo amplío o qué onda Porque me gustaría que produjera más la granja de aldeanos Entonces, pues Me voy a poner a A darles cultivos Y bueno, en cuanto empiece esto ya a dar frutos En cuanto empiece esto a A soltar aldeanos Pues Grabo para que vean que ya está funcionando Bueno, bueno, bueno Pues esto ha empezado a funcionar Ya hay aldeanos pequeñitos por aquí Y también ha ampliado la granja He de decir que ha ampliado la granja un poco Ya que Yo sentía que era muy poco espacio Y bueno Ya puse un montón de camas más Y yo creo que esto va a empezar a funcionar Mucho más rápido Así que bueno Eso está bastante bien Lo siguiente que quiero hacer por aquí Es venir hacia la zona donde Llevo a los aldeanos Porque quiero construir El mini trading hall O la zona donde voy a tradear Con los aldeanos Por allá Voy a empezar a construir La zona donde van a estar Con sus mesas de trabajo Yo voy a ir Y les voy a tradear Picos, armaduras Libros encantados Y muchas cosas más Así que nos vemos en el siguiente clip En donde voy a estar haciendo Cosillas bastante Bastante Interesantes Antes de ir con el mini trading hall Que vamos a hacer en este episodio Les quería mostrar Como estoy crafteando Todas las mesas de trabajo De los aldeanos Para que vean Como conseguirlas Y bueno La primera que quiero craftear Es lo que viene siendo El lectern Que es bastante sencillo Como craftearlo Como pueden ver por aquí A ver Voy a poner las cosas Que puedo craftear Ahí está El lectern Se craftea con una librería Y con 4 slabs Está bastante sencillito Como craftearlo Como consigues cuero Cierto pelo Pues la granja de pesca Suele Bueno Suele soltar ese ítem Cuando estás pescando Puedes conseguir cuero O con las llamas Que Bueno Con las que viene El aldeano viajero También Si las matas Te dan cuero Y bueno Son dos maneras De conseguir Pues cuero Rápidamente También con vacas Pero bueno Todavía no tenemos vacas En este skyblock Así que bueno Esa es la manera En la que yo conseguí El cuero Y bueno La siguiente mesa Que vamos a craftear Ya la he crafteado De hecho la mostré Y si no me equivoco Es esta Que es la Smitting Table Que es la mesa Que nos permite Conseguir las herramientas Como picos Asadas Y hachas Si no me equivoco Y ahora La siguiente mesa Que vamos a craftear Es el alto horno Vamos a ir por acá Aquí está Estaba quemando Un poquito de esto De piedra Así que vamos a Venir acá Craftear Si no me equivoco Una slab de estas Y esto era Era con un horno ¿Verdad? El alto horno Es con un horno Así que Tenemos hornos Por aquí Vamos a craftear uno Así de rapidez Vamos a hacer esto Ahí está Alto horno ¿Qué más necesitamos? Ahí está Ya tendríamos todo Blast Furnace Lo tenemos Tenemos tres Y la última Que quiero craftear Bueno El Blast Furnace Si no me equivoco Es para las armaduras Bueno El aldeano Que tenga esta mesa De trabajo Que tenga este oficio Nos va a poder tradear Armaduras Este Herramientas Y pues este Librerías Y libros encantados Y si no me equivoco Me falta una O puede ser que ya estén todas Creo que me falta el greenstone Creo que me falta el greenstone Así que lo vamos a hacer Rápido Crafteamos esto Y creo que ya podemos Craftearlo Ah No Este es el stone Cúter Los barrels Ah No me acuerdo Cómo craftear esto Voy a checar cómo se craftea Que se me olvidó Estaba seguro Que era con slabs A lo mejor creo que necesitamos Slabs No palitos Puede ser A ver Aquí está Greenstone Perfecto Este no recuerdo Para qué era A ver Si este es para herramientas Ah Este es para las armas Es armas Herramientas Lo que viene siendo La armadura Y libros encantados Y librerías Entonces ya tenemos Las cuatro mesas Que quiero usar Para tener Bastantes cosas En este skyblock Tener de todo Básicamente Entonces Ahora si Vamos a seguir con la construcción De nuestro Pequeño trading hall Así que vamos a ir por acá Vamos a venir por acá De hecho Voy a craftear más de estos ahorita Pero primero quiero mostrarles algo En donde vamos a hacer El trading hall O el mini trading hall Porque yo lo llamo así Un mini trading hall No va a ser tan grande Miren Ya se fue un aldeano para allá Perfecto Genial Donde vamos a hacer esto Lo que quiero hacer Ah mira tenemos otro aldeano por acá Ah pero es verde Ese no sirve para nada Bueno lo primero que quiero hacer Es ampliar esto Gente Quiero ampliar esto Porque se me hace muy chiquito Entonces pues Probablemente haga esto Detrás de cámaras Voy a ampliar un poquito Esta zona Y vuelvo para Pues para mostrarles Como quiero hacer Las zonas donde va a estar Cada aldeano trabajando Así que Les digo Voy a ampliar esto un poquito más Y vuelvo Bueno gente Pues ya he terminado de ampliar La zona donde quiero hacer Mi mini trading hall Y bueno Vamos a empezar a construirlo Ya tengo los bloques necesarios He traído un poco De bloques de hueso Ya que la granja de mobs Me produce un montón Y bueno Quiero hacer la decoración De esto Con bloques de hueso Y también he traído un poco De stone brick Que de hecho Vamos a necesitar Convertirla en slabs Porque ya verán Que vamos a hacer Más adelante Así que Vamos a empezar a construirlo Voy a empezar desde aquí Vamos a hacer esto Y esto lo vamos a levantar Dos bloques Vamos a poner un techito Por aquí Ahí está Perfecto Vamos a poner más bloques De hueso por acá Y por acá también Más slabs De stone brick Y bueno Aquí iría el primer aldeano Justo donde va a estar el aldeano Quiero poner iluminación Que creo que tengo por aquí Ahí está Vamos a poner iluminación Y acá iría Una trampilla De madera Para que no se escape El aldeano Y vamos a traerlo De hecho Así que Vamos a hacer esto Ok Vamos a traer Por acá Al aldeano Espero Me haya traído Hierro Si no He cometido Un pequeño Cierto file No Si tengo hierro Por aquí Perfecto Vamos a Usar el minecart Vamos a intentar Meter al aldeano Normal Porque el verde Como les digo No sirve para nada Así que Vamos a intentar Meter Ahí está Perfecto Vamos a meterlo Lo llevamos por aquí Y Necesito más railes Necesito craftear más railes Porque No me da A ver Ahí está Métete Señor aldeano No Ahí no No ¿A dónde va Señor aldeano? Vá y se para allá Ahí está Mira que el aldeano verde No quiere que lo meta Ahí está Listo Ahora simplemente Quitamos esto Vamos a presionar F3B Para ver la hitbox Del minecart Y le damos ¡Perfecto! ¿A dónde se fue el aldeano? ¿What? ¿What? Señor ¿Por qué? ¿Por qué se teletransporta? Señor ¿Usted por qué se teletransporta? No puedo creerlo A ver Vamos a hacer algo A la antigüita Vamos a meterlo así normal Y vamos a poner La trapdoor por aquí Ahí está Perfecto Ahora sí Ya podríamos darle oficio Nos quitamos F3B Y bueno Le quiero dar primero El smithing table Porque quiero ver si me sale algo interesante Así que vamos a ver si funciona esto Oh Perfecto Nuestra idea Lo típico ¿No? Pala de piedra Y asada de piedra Vamos a ver Vamos a ver qué nos da con las otras mesas Y vemos si nos conviene A ver Voy a sacar todas Ahí está Perfecto Y bueno Pues lamentablemente Nos va a dar primero Puras cosas muy feas ¿No? En plan que no nos sirvan ahorita A ver Ahí está No se le quita el oficio Hay que esperar yo creo Bien Pues ya se le ha quitado la profesión Ahora vamos a probar con las otras mesas A ver qué nos ofrece Este aldeano Ok Channeling Pues no La verdad no me interesa Voy a probar con las otras mesas A ver qué nos da de primero Pantalones de hierro 15 de carbón Por una esmeralda Eh pues está bien Pero no me interesa tampoco Este ya la probamos Y nos falta El greenstone Que A ver Aquí está Vamos a ver Qué nos ofrece Nos ofrece nuestro amigo aldeano Nick Fury Nos ofrece Pues una espada de hierro Por 16 esmeraldas La verdad No sé qué obtener primero El de la armadura Pues puede estar bien Pero no sé El de la armadura Que viene siendo este Puede estar bien Mira 4 esmeraldas Unas botas Pues ya está un poquito más Amigable ¿No? Entonces probablemente El de la armadura Sea el primero Que voy a empezar a explotar Y bueno Quiero hacer varios aquí Varios módulos Me voy a aprovechar de esta pared Para hacer simplemente esto por acá Subir esto Poner slab 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 Por aquí también Y ir poniendo El siguiente aldeano por aquí Y hacer varios módulos por acá Con distintas mesas Y distintos aldeanos Así que bueno Voy a estar haciendo esto De hecho A ver cuántos me da No sé con cuántos bloques De hueso No sé cuántos bloques de hueso necesito Para terminar todo esto Hasta acá Entonces pues les voy a dejar Un cámara rápida probablemente Construyendo esto Voy a ir por más polvo de hueso Para convertirlo en bloque de hueso Y les dejo un pequeño cámara rápida Construyendo todo esto ¿Ok? Así que bueno Vuelvo enseguida Bien pues ya he terminado De construir todos los módulos Hashtag Casas de Infonavit De los aldeanos Los de México me entenderán Pero bueno 10 módulos Está bastante bien Por ahora A lo mejor me amplio En un futuro para allá O para allá Y empieza a ser más Depende de cuántos necesite Y bueno lo primero que quiero hacer Es ver Hasta dónde puedo tradear Con este aldeano Le voy a tradear En principio unas botas Y se debería de actualizar Si no me equivoco Si no es que tengo que tradearle Muchas botas Y eso va a ser mucha hueva O tradearle carbón Que también Eso lo puedo hacer Con el charcoal No sé si aplique con el charcoal Voy a ver eso Vamos a ir hacia allá En lo que voy Les voy platicando cositas Mientras estoy en F5 Al borde de la muerte Básicamente Que esto está muy peligroso Esto no lo hagan en sus skyblocks Pero bueno Este Voy a ver si se puede Tradear charcoal En vez de carbón Que es básicamente lo mismo Es combustible Ya sería muy Muy Quisquilloso ¿No? El aldeano Si no me quiere tradear charcoal A ver Vamos a ir por acá Y aquí debería de haber Charcoal Exactamente Voy a ver si esto me vale Si me vale Voy a empezar a hacer un montón de charcoal Con toda la madera que tengo De hecho ni tengo la suficiente Vamos a poner esto así Quitamos esto Ponemos esto por aquí Y voy a ir sacando Todo lo que ya esté listo Por ejemplo Aquí tengo un montón de stone Entonces Pues vamos a ir quitándolo Perfecto Ahí está Uno de charcoal Necesitamos 15 ¿Verdad? Quiero ver si Quiero comprobar si se puede Con el charcoal Si no Pues GG Vamos a tener que traerle Un montón de botas de hierro Eso significa Acá muchos tradeos Con esmeraldas Muchas esmeraldas Gastadas Para botas de hierro Que pues Realmente con una granja de hierro Pues consigo todo eso En un momento ¿No? Así que Bueno Me va a doler mucho Gastar muchas esmeraldas Pero Bueno No Esto no es survival Con survival ya estoy muy cheto Acá todavía Me falta mucho Para llegar a eso Pero poco a poco Lo voy a ir logrando Ya verán Ya verán A ver Vamos a ir por acá Y espero que me lo valga Dime que me lo vales ¡No me lo vale! Maldito ¿Y cuántas botas Le voy a tener que tradear? ¿Cuántas botas Le voy a tener que tradear? Muchas ¿Verdad? Va a ocurrir Es que no se actualiza Tengo que llenar la barrita Para que gane experiencia Y pase al siguiente nivel ¡Oh! Me la reduce de precio Ok Me la reduce de precio Vale Vale Ese es un aldeano razonable Pero Igual Eres muy malo Dos Ok Y hasta mañana Le voy a poder tradear más Pues bueno Me espera Un largo día Básicamente Porque voy a tener que estar Tradeándole más botas Así que bueno Pues yo voy a conseguir Más esmeraldas Con los otros aldeanos Tradeándole hierro Al otro señor Que de hecho Debería tener uno de hierro acá Así que la siguiente mesa Va a ser la Smiting Smiting table Así que Pues Voy a conseguir otro aldeano Que creo que ya nació uno Así que Regreso en el siguiente clip Para mostrarles Avances Bien Pues estoy a punto De lograr Conseguir El tradeo que sigue Ya me las está dejando A una esmeralda Así que Por lo menos Por lo menos Es buena gente De hecho me falta Trader una más ¿Verdad? Si me falta Trader una más En teoría Ya debería de actualizarse Ahí está Se está actualizando Y vamos a ver Que nos ofrece Este aldeano Ok Uh Tres de hierro En serio Pues venga Lol Se actualizó De una A ver Se va a seguir Actualizando Si ya después Es más fácil Al principio Es lo difícil Ya después Es mucho más fácil A ver Uh Ok Nos da un escudo Por una esmeralda ¿Qué dices? ¿Qué dices? Esto me ha cambiado Totalmente El episodio De hoy ¿What? Uno de lava Por una esmeralda ¿Qué me estás contando? Yo no sabía esto ¿Eh? ¿What? Pero no me deja ¿Eh? Lo tiene bloqueado O algo así Ah no Yo le tengo que dar Un cubo de lava Por una esmeralda Ya me había emocionado Gente Ya me había emocionado Me acaba de trolear Fuertemente Esta aldeana Yo ya me había emocionado Ya estaba gritando Ya estaba saliéndome Desnudo De mi casa A correr por la Por la acera Ahí de que Me tradea lava Por esmeraldas Pero no Es al revés Un cubo de lava Por una esmeralda Mira, mira Mira, mira Pues no Este Pues nada Este Voy a tener que seguir Tradeándole a este señor Ah Me tiene bloqueado esto Ok Pues Lo siguiente que voy a tradear Entonces Pues escudos Puede ser A ver Vamos a traerle Más escudos Ahí está Vamos a dejar Todo esto por aquí Ya me había emocionado En serio Se los juro A ver Uno más Venga Ahí está Listo Vamos a quitarnos esto Y se tiene que actualizar Venga A ver que nos ofrece ahora Ok Y esto es lo que me interesa Ah Ok Pues son botas Y Pues los pantalones ¿No? Por 14 Blush protection Y estos Son malitas Son muy malas Pero bueno Algo es algo ¿No? De hecho no están a tan mal precio Pero es porque están en descuento Así que No sé Me imagino que tradeándole Más Me va a dar La pechera Y el casco ¿No? Supongo Así que voy a tradearle Más hierro A ver Y vamos a ver si se actualiza Ahí se está actualizando Probablemente sí Probablemente nos dé Toda la armadura entera Y pues GG ¿No? Ahí está Casco por 9 Protección 1 Y casco con turns Y Protección contra proyectiles Por 22 Es el más caro El peto ¿No? Pero bueno Aquí está toda la armadura Full Diamond Nos va a costar 30 52 61 esmeraldas Ok Es bastante caro eso Pero igual con hierro O sea Traiendo hierro Es bastante rápido Bueno Pues estoy viendo acá Que hay otro aldeano pequeñito Así que probablemente Este lo convierta En el que dé las armas Probablemente sí El que dé las armas Mira ya está viniendo por acá Genial Bueno Voy a esperar a que crezca Lo voy a meter en el siguiente módulo Y bueno Vamos a ver Que nos ofrece ¿No? Bien Pues ya ha crecido el segundo aldeano Vamos a meterlo a un módulo De hecho Ya tengo otros dos por allá Así que genial Esto avanza bastante rápido Voy a tratar de meterlo aquí Ahí está el aldeano A ver si se deja Y no se resiste Aquí está el minecart Métete Ahí está Se parece que se va a tepear A otro lado Va a pasar lo mismo que ahorita Excelente Se metió ¿Dónde está? ¿Dónde está, saldeano? ¿Por qué? ¿Por qué me odia, saldeano? ¿Qué te hice yo? A ver Voy a intentar meterlo por acá Y ya estaría A ver Los voy a tener que meter A la antigüita Porque es que no se dejan Con el minecart Ahí está A ver Tú quiero que seas El de las armas Y creo que es este A ver Ahí está Eres el Nick Fury Exacto Sharnes 2 por 11 Ok Lo más barato son las hachas Entonces voy a tener que Traerle un montón de hachas Guau Genial Muchas hachas de De hierro A ver Voy a traerle Todas las que pueda De momento Creo que ni Ni me va a alcanzar Ni me va a alcanzar Voy a tener que ir a Traer más hierro Que por suerte Oh Todavía está bloqueado Rayos Pues voy a tener que ir a Traer más hierro Con el de allá Y Traer patatas O zanahorias Y Ir consiguiendo Mira Me la dejan una ya Genial 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 Y tú No Todavía no me dejas Traerle más hierro Pues voy a esperar Ah mira Se pusieron a trabajar Genial Ahí está Me aumentó el precio ¿Por qué me aumentó el precio? What? Me aumentó el precio Del hierro Como se lo estoy Traerle mucho Me imagino que me lo aumenta A ver Puedo traer más hachas ¿No? Mira Subió también el precio Mira Que abusivos son los aldeanos En serio Que injusticia para mi A ver Voy a dejar hachas por aquí ¿Qué más? Pues ya ¿No? Voy a tener que esperar A que me trae otra cosa Ok Pues ya he ido a traer Más esmeraldas Y Ya estoy a puntito De conseguir Que se actualice Este aldeano A ver Se está actualizando Y vamos a ver Que nos da Ahora A ver Oh Tres de hierro Tres de hierro Y una esmeralda Perfecto Pues esto Nos beneficia Exacto Se va a actualizar de una Y vamos a ver Ahora que nos da Este señor A ver Nos da Bueno Por 23 de flint Nos da una esmeralda Que eso está bastante mal La verdad Ya no puedo traerle esto Y a este señor Ya me está dando más caro El hierro Por lo visto Me lo va a ir aumentando Si le sigo tradeando mucho Entonces Pues tengo que esperarme A que me vuelva a dejar Tradear hierro Ah es que ni tengo en el inventario Voy a descraptir Estos bloques que tengo por aquí No No me deja Bueno Pues vamos a guardar La última hacha que tradie Ya tengo Esto por aquí Vamos a dejarlo Esto por acá Y vamos a guardar Los bloques de hierro Y vamos a guardar Bueno esto me lo voy a dejar Y esto lo voy a guardar por acá Y esto también Y Pues Bueno pues tengo que esperar A que crezcan estos dos aldeanos Para convertirlo Me hace falta Un Otro de Smitting Table Y Un lectern Para buscar un libro interesante Como Mending O algo así Para tener la armadura Que nunca se me pueda romper Y tal Que estaría bastante bien Así que bueno Voy a esperar a que crezcan Estos dos aldeanos Y vuelvo Ok pues acabo de meter Al siguiente aldeano A este le voy a dar Esta mesa Que es la de las herramientas Y vamos a ver Si Ah ya Ahí la agarró Perfecto Ahora voy a tener que tradear Muchas hachas De Bueno de piedra Para poder desbloquear Los siguientes tradeos Y bueno ya me bloqueo Aquí ya no puedo hacerlo Entonces por acá Voy a venir a tradear Hierrito Por acá también Ah Hierrito Venga Este se tiene que actualizar Y vamos a ver Que nos tradea Ok Nos tradea De momento Un hacha De diamante Que está bastante bien Bueno Un hacha de diamante No está mal No está mal Tampoco es la gran cosa Pero un hacha de diamante Pues ya ahí la tenemos ¿No? Igual esa ya la podemos conseguir Ya la teníamos Un aldeano de estos O más bien de estos Pero este también Tradee hachas Ok Curioso Curioso Esto es bueno saberlo Ok Pues me interesa uno Que tradee espadas Y no sé si hay uno Con palas De diamante Me gustaría El de palas También No sé si hay uno Que te tradee palas Entonces voy a tener Que esperarme un poco También he capturado El chiquillo Le he puesto un bloque Y ya no se puede salir Pero bueno Voy a seguir avanzando Con esto Voy a seguir Explotando a mis aldeanos Y vuelvo Cuando esté avanzando Un poquito más en esto Bueno Pues en lo que esperaba Que creciera El otro aldeano Estaba viendo En la wiki de minecraft Que esta mesa justo Es la que te da Todas las herramientas Y por lo visto Si te da palas Así que vamos a ver Si tenemos suerte Y este nos sale Con el tradeo De picos y palas Estaría bastante chido Y bueno Vamos a seguir tradeando Bueno no me deja Acá ya me deja Por cierto Vamos a seguir actualizándolo Y acá también ya me deja Pero no tengo suficiente hierro Este se está actualizando Ya veremos que nos ofrece Vamos a descraftear Más hierro Por aquí Y vamos a descraftear Un poco más por acá Ahí está Y a ver Ahí está la espada Tenemos ya espada Perfecto 20 esmeraldas Está bastante bien Y bueno Este último aldeano Probablemente Mira Aquí ya me ofrece Más esmeraldas A ver A ver si ya se actualiza No Mis esmeraldas Lol Pues vamos a ir por ellas Vamos a venir por aquí atrás Y en teoría A ver Debería de darme Las esmeraldas Ah ya no me cago en el inventario Ahí está Mis esmeraldas Vamos a ver Que nos tradea Este señor No este de por acá Ya lo vimos Este de acá es el que nos interesa Tres Perfecto Que ofertón Vamos a quitarnos Todo esto que no nos sirve Del inventario Ahí está Perfecto Este se está actualizando Cosas de hierro Bueno Podemos seguir tradeando Esto No Tenemos que esperarnos Entonces Esto no sube Muy poco No sube más el hierro Así que vamos a esperar A que se desbloquee el hierro Y le seguimos tradeando A este señor Mira un pico de hierro Eficiencia 3 No está mal Pero me interesan Malos de diamante La verdad Y bueno Este No sé qué Ponerle Si convertirlo ya En librero Y conseguir mending O qué hacemos A ver Curse of vanishing Un muy mal Encantamiento A librerías Que puede estar op Si lo convertimos En zombie Acá Feeder falling 2 Que está más o menos Es un buen encantamiento Pero no tanto Feeder falling 1 Y me va a dar el Feeder falling 3 Ahora Ok Curse of vanishing Ok Yo digo que hay que conseguir Mending Sería bastante clave Power 4 Wow Ese encantamiento Está buenísimo Me interesa conseguir Mending Probablemente sea Mi objetivo Mending O un breaking Si me sale un breaking 3 Tampoco me enojo Infinity Ne Ese es muy malo Y bueno Pues voy a tratar De conseguir Mending Es cuestión De ir quitando Electrn Y ir poniéndolo Hasta que salga Mending Así que bueno Voy a estar por aquí Trabajando un poquito más Y vuelvo Cuando tenga ya Cosas nuevas Que mostrarles Chicos Estoy muy emocionado Porque por fin Puedo estar Full diamante En skyblock Como pueden ver Por acá Este aldeano Nostradea Toda la armadura De diamante Ok Este otro De por acá Nostradea Lo que viene siendo La hacha Y la espada Por acá Este último aldeano Nostradea La pala Que es una pala Pedazo de pala O sea Siltouch Eficiencia 2 Un breaking 2 O sea Es una pala Muy buena Y acá también Un pico de diamante Eficiencia 2 Un breaking 2 Fortuna 1 Que también es un Muy buen pico Por acá tengo un aldeano Con un libro de looting 3 Que nos viene bastante bien Y por acá Este aldeano Quiero que tenga Mending Ya voy a ir consiguiéndolo Y bueno Pues ya podríamos estar Full diamond Simplemente Estradear mucho hierro Y conseguir muchas esmeraldas Pero bueno Eso lo vamos a ver Al último de este video Cuando ya por fin Estemos full diamante Pero primero Quiero hacer una cosa Que es ir consiguiendo Más aldeanos libreros Para poder conseguir Libros interesantes Mostrárselos Y al final del video Ya estar Full diamante Comprar todo lo que necesitamos Y despedirnos del episodio Así que bueno Me esperan horas interesantes Consiguiendo aldeanos Con tradeos de libros Interesantes Y bueno Pues nos vemos En el siguiente clip Que se va a poner Muy muy bueno Gente Pues antes de ir con los aldeanos Y hacerme full diamante Y también enseñarles Los tradeos De los libreros Primero quiero Mostrarles esto Estamos en la granja De slimes Y quiero que vean El cofre Porque es que esto es una locura Vamos a ir por acá Y es que ya tengo lleno El cofre doble Como pueden ver Y bueno Pues lo que voy a hacer Es vaciarlo Y convertirlo En bloques de slime Ya que Pues quiero seguir Almacenando slimes Así que vamos a ir Convirtiendo Todo en bloques de slime Esta granja Es una locura O sea funciona Demasiado bien Este Vamos a craftear Un poquito más de bloques Por aquí Bien pues ya he crafteado Todos los bloques de slime Posibles He crafteado Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis stacks De bloques de slimes Y bueno Esta granja Ya les digo que es una de las mejores Granjas de slime Que he hecho Es bastante sencillita Y en skyblock Es una pasada Así que bueno Después de craftear un montón De bloques de slime Voy a ir a guardarlos Al cofre Y ahora si vamos Con el tema principal Del video Que es hacernos full diamante Con herramientas También de diamante Y ya tengo muchas ganas Chicos Tengo muchas ganas De que vean eso Bueno pues estamos En la zona De mis aldeanos Para mostrarles Todos los tradeos Que me ofrecen Y al final Hacerme full diamante Con herramientas También de diamante Así que voy a quitarme El F5 Y les voy a ir mostrando Todos los aldeanos Que he conseguido En este episodio Y bueno El primero Es el que nos ofrece La armadura Que pueden ver por aquí Nos ofrece Toda la armadura De diamante Encantada encima O sea Buenísima Y a precios muy buenos Y el siguiente aldeano Por acá Que es nuestro aldeano Nick Fury Nos ofrece La hacha Y la espada Encantadas Bastante buenas La verdad Por acá tenemos Ahora al aldeano Que nos ofrece La pala encantada Y el pico encantado O sea Bastante opes Los encantamientos Como pueden ver La pala tiene Seal Touch Eficiencia 2 Un Breaking 2 Y por acá Un pico con eficiencia 2 Un Breaking 2 Fortuna 1 Bastante bien Ahora por acá Están todos los libreros Que bueno Me he tardado mucho En conseguir Los encantamientos Que quería Pero bueno En la 1.14 Es mucho más fácil Hacer esto Gracias a que se resetea El encantamiento Si le quitas Pues el lectern Y lo vuelves a poner En su horario de trabajo Y si no le has traído nada Como saben Así que bueno Vamos a ir viendo Todos los aldeanos Que he conseguido Que yo considero Que están bastante bien La verdad Así que vamos a verlos El primero Es el aldeano Con looting 3 Que nos lo ofrece Por 11 Los tienen descuento Por 11 esmeraldas Y un libro Nos da looting 3 Acá tiene Sweeping Edge 2 Y por acá Seal Touch Por 6 esmeraldas Que también lo tienen descuento Por aquí Ya lo desbloqueé todo Tiene hasta name tags O sea Bastante bueno La verdad Este aldeano Vamos a ir con el siguiente Y este aldeano Nostradea Eficiencia 5 chicos Por 50 esmeraldas Un poco caro Si Pero si los logramos Convertir en zombies Nos lo puede bajar Hasta una esmeralda Así que probablemente Haga eso En futuros episodios Por acá Tenemos al aldeano Que nos tradea Un Breaking 3 Este libro Este libro Es lo mejor Que le puede haber pasado A cualquier jugador De Minecraft Que le salga un aldeano Con un Breaking 3 Ya que ese encantamiento Es muy raro Y es muy bueno Porque nos sirve Para tanto como herramientas Como armaduras Entonces por aquí Tenemos un Breaking 3 Y bueno Torns 1 Que pues da igual ¿No? El siguiente por acá Es el aldeano De Fortuna 3 Como pueden ver Por 12 esmeraldas Está bastante bueno Este aldeano también Y ya lo usaré En un futuro Por acá Tenemos al aldeano De Mending Por 14 esmeraldas Gente Mending Por 14 esmeraldas Lo pude haber conseguido En 12 Pero bueno Como les digo Si logramos convertir En zombies A estos aldeanos Y luego curarlos Nos dan los encantamientos A unas esmeraldas Y queda un poco igual ¿No? Y por último Por acá Tenemos a uno De mis consentidos Que es el de Protección 4 O sea Podemos tener ya Armaduras Protección 4 Probablemente En el siguiente episodio Intente chetarme Más aún De lo que me voy a chetar En este episodio Por acá Fire Aspect Y bueno Todavía falta desbloquear Algunos tradeos De los últimos aldeanos Así que vamos a ir Con lo último Y es recoger Todas las esmeraldas Que he estado Tradeando Voy a también Tradear de una vez Más hierro Por si acaso Mira nos los ofrecen 3 Este también A ver Ahí está Y este también En 3 de hierro Bastante barato Bastante económico Y bueno Vamos a ir comprando Toda la armadura De diamante Como pueden ver Por aquí Así de fácil Así de sencillo Vamos tradeándole todo Por acá A ver Yo te quiero comprar Por aquí Un hacha Que me vendría bien Un hacha nueva Si Y por acá Una espada Con un breaking Perfecto Mía Para mí Por acá Pues una pala Porque no Necesito una pala Y un pico nuevo Que el mío ya está Muy gastado Vamos a comprar Un nuevo pico Ahí está Perfecto Y pues ya tendríamos Nuestro set De herramientas Y de armadura Full diamante Como pueden ver por aquí Voy a tirar esta atrocidad Que es de hierro Vamos a tirarla Que ya no nos sirve Para nada También esta espada Guácala Ahí está Y ahora nos ponemos Nuestro nuevo set Full diamante Como pueden ver por aquí Que aún no tenemos Full diamante Nos falta una cosa Que voy a dejar Las esmerdas por aquí Me voy a llevar solo 7 Porque nos falta una cosa Para ahora si ser Full diamante Que me estaba olvidando Vamos a ir por acá Y vamos a ir A donde están Los otros aldeanos Y allá nos despedimos Porque quiero comprar Una cosa más Para ahora si Sentirme poderoso Ok Sentirme muy poderoso Ya saben que si les está Gustando este video Dejar un pedazo de like Todavía no acaba el video Pero para que no se les olvide Se los recuerdo Pero bueno Nos falta una cosa Que probablemente Algunos ya sepan Que voy a comprar Para ahora si ser Full diamantes Poder considerarnos Full diamantes De hecho Debo dormir Para poder tradear Con este aldeano Entonces vamos a dormir Un momentito No nos tardamos Absolutamente nada Ahí está Y ahora si Donde estas aldeano Donde estas Aquí estas Ahora si Para sentirme Full diamante Vamos a comprarnos Una asada de diamante Y ahora si que estamos Full diamante Ok Ya faltaría solo Encantarla Con un breaking O algo Para estar Full diamante Encantados Absolutamente En todo Pero bueno Espero les haya gustado Este episodio chicos Ya somos Full diamante En este skyblock Pensar que empezamos Con un Con un árbol Y unos cuantos bloques De tierra Y ahora tenemos Absolutamente Todo esto Que ven alrededor Pero bueno gente Yo por aquí me voy despidiendo Espero les haya gustado Este episodio Un poco largo Pero sé que les gusta Así que ya saben Que pueden dejar Un pedazo de like Si les está gustando O si les ha gustado Este video Y un comentario Para aprovechar La promoción Del día Y bueno Yo me despido por aquí Y nos vemos En el siguiente video Chau 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 Chau